www.cogranada.com 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 Le agradecemos al director del área metropolitana, el doctor Juan David Palacio Cardona, por aceptar esta comunicación. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hombre, Rubén, un saludo muy especial a usted y a todos sus seguidores, televidentes, todo muy bien trabajando. Bueno, yo creo que ahora sí como que uno siente lento, pero ya como una reactivación, hay como mucha más conciencia, porque ya este encierro y el impacto a la economía, pues no podemos seguir en estas porque se nos borra el futuro y tampoco, pero ya hay como una actitud distinta. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, Rubén, hay una actitud distinta, por así decirlo. Desde el inicio de la pandemia, una de las principales preocupaciones siempre ha sido cuidar y preservar la salud y la vida de todos los habitantes. Pero a la par, también ha sido una preocupación legítima la economía. Sabemos que esta es una situación no solo que afecta a nuestro Valle de Borras, sino al mundo entero. Precisamente todas las decisiones que se toman, sabemos o los alcaldes son conscientes que tienen los impactos económicos adversos y en ese sentido se ha ido trabajando también en cómo garantizar la vida, cómo proteger la salud, todo además, pero cómo se va haciendo un ejercicio de reactivación de la economía de manera controlada. Y eso es lo que se viene trabajando con los alcaldes y además con los empresarios y los diferentes actores involucrados. Nos ha dado duro este mes de agosto por lo del pico, aunque ya como que estamos, unos dicen que en el llano, que en la meseta, no sé qué, en fin, esa terminología, pero nos ha golpeado un poquito el mes de agosto, ¿o no? ¿Cómo está Merellini y los municipios del área que son como su jurisdicción? Rubén, efectivamente los casos de COVID han sido una constante, una tendencia al alza, por así decirlo, como si lo lleváramos a términos económicos, pero realmente ha sido una situación también que cada vez se hacen más pruebas, cada vez se invisibilizan más casos. Se dice que ya se llegó al pico, que estamos en una meseta, técnicamente tiene que ir presentándose un descenso controlado de los casos. Sin embargo, hay que advertir que pueden ser muchísimos los picos que se van a tener, no vamos a tener solo uno, se pueden tener muchos picos, y esto implica que tanto los actores públicos como los privados se hagan esfuerzos en pro evitar la propagación del virus, pero realmente ahí Rubén, yo también siempre lo manifiesto, la pelota está del lado de los ciudadanos, nos tenemos que cuidar por más acciones que hagan las entidades públicas, si no nos cuidamos no hay nada que hacer. Pero ese pico y cédula ha funcionado, o sea, yo, o sea, una vez se sale, de pronto cuando no, yo pues tengo una presistencia, entonces evito como salir mucho, pero cuando de vez en cuando uno tiene, tiene que salir, o por un medicamento, o un examen, alguna cosa, uno ve que la gente a veces sí, sí sale un poquitico, pero también cuidándose, o sea, la gente ha sido aquí, por lo menos aquí en Medellín ha sido responsable. Sí, efectivamente así es Rubén, de todas formas hay que advertir que el pico y cédula lo que busca es evitar aglomeraciones, y en qué lugares tenemos aglomeraciones, normalmente en los almacenes o supermercados de grandes superficies, en los bancos, en los centros comerciales, estos lugares es donde realmente se puede tener un mayor control, sabemos que las personas tienen que salir a trabajar y en ese sentido tienen la disculpa muchas veces para estar en la calle, pero en el sentido que se logren controlar las aglomeraciones facilita, y este ha sido de propósito al pico y cédula. Mire, en las reuniones que usted ha tenido con los alcaldes de la metropolitana, los diferentes municipios del norte y del sur, está ya casi que sentado y escrito que a partir de septiembre empezamos ya a tener una vida un poco más normal, o que han decidido ustedes. Realmente Rubén lo que se ha precisado es primero tener un pico y cédula a dos dígitos, eso sí ha sido un consenso, segundo ir haciendo una reactivación de manera gradual de la economía, hay que recordar que el gobierno nacional estableció cuarentena hasta el 31 de agosto, es muy posible que nuevamente la amplíe, entonces en ese sentido se tendrán que ir tomando decisiones, sin embargo en lo que tiene que ver con Medellín y esta semana desde el área metropolitana vamos a tener una reunión con las diferentes secretarías de desarrollo económico, se han solicitado pilotos para la apertura de restaurantes, pilotos para la apertura de los gimnasios, también ya se dio vía libre para la reactivación de los aeropuertos, entonces ahí hay muchas actividades, pero vuelvo e insisto, hoy son las decisiones que se han tomado ser un poco más flexibles, ir haciendo un ejercicio controlado a la apertura de la economía, pero frente a nuevos casos y latente la posibilidad de llegar a otros picos, pues se tendrán que tomar nuevamente medidas restrictivas. Pero venga, le entendí, no sé si le entendí mal, pero o sea, el gobierno lo tiene claro hasta el 31 de agosto y ya se está pensando en ampliar un poquitico más las restricciones. No, el gobierno nacional tiene todavía declarada una cuarentena, o declarada la situación, ellos el último decreto que expidieron dice hasta el 31 de agosto, es por esa razón que el pico y cédula que se expidió fue por dos semanas más, que va realmente hasta el 30 de agosto. ¿Qué va a pasar después? Estamos también a la expectativa de que va a decir el gobierno nacional, si va a dar facultades a los alcaldes o que va a señalar. Es muy posible que el gobierno nacional nuevamente vuelva y amplíe esta situación, sin embargo, hay que estar a la espera de que deciden. Los gremios, los clústeres de la economía más golpeados son entretenimiento y gastronómico, que dice el gobierno, o sea, porque el desempleo, yo creo que había, recuerdo que en el mes de abril se había proyectado por parte de las instituciones que velan por los comerciantes, FENAL, COANDI, etcétera, una tasa de desempleo por encima del veinticinco, del veinticinco por ciento en diciembre, pero ya vamos por encima de veintiuno, yo creo que eso lo vamos a, eso va a pasar, o sea, el desempleo se disparó. Bueno, esto es una situación compleja, obviamente siempre las decisiones, vuelvo a insisto, es proteger y garantizar la vida, también hay que buscar un equilibrio con la reactivación de la economía, porque la pospandemia puede ser igual o peor de lo que estamos viviendo en esta situación. La pospandemia puede traer un escenario de inseguridad, de criminabilidad, que luego se va a ver esa consecuencia también en muertes o en víctimas, y en ese sentido tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada, y es una preocupación, efectivamente ya tener dos cifras de la tasa de desempleo de nuestro valle a borrar, cifras que incluso van a superar los antecedentes históricos del país, pues es muy grave, pero ahí tenemos que trabajar conjuntamente y buscar como las actividades sociales, porque más que sector gastronómico y demás, son las actividades sociales, todas las que se han visto aporreadas. Ese número de contagiados, personas contagiadas y de pronto un poquitico con algunas complejidades en su salud versus UCI, ya está un poquitico más equilibrado, ya tenemos un control sobre cómo, o todavía hay algún riesgo que se nos disparen los contagiados y más las personas graves que pueden llegar a una unidad de cuidados intensivos. Sí, realmente ha sido constante el incremento de camas UCI, y todo este tiempo de encierro ha permitido ir preparándonos para atender los picos, como sucedió en estos momentos. El virus es un virus que realmente es letal para un número no mayor, un número no significativo, por así decirlo. Lo que pasa es que al ser tan contagioso, pues son muchas las personas que realmente se pueden llegar a las UCI. Si uno mira la estadística mundial, pues el virus no afecta realmente o no lleva tantas personas a las UCI. Sin embargo, el número de UCI siempre va a ser insuficiente para la creciente demanda. Realmente, el 1% de la población mundial es un número enorme. Y en ese mismo sentido de lo que nosotros vemos en nuestro Valle de Aburrá, se ha tenido controlada la situación, como hemos observado, y esta situación ha permitido que el número de camas sea suficiente para atender la creciente demanda. Pero una mala decisión de los mandatarios o de la ciudadanía en no cuidarse en cuestión de 10 o 15 días, podemos encontrar ya personas muriéndose que no alcanzaron a llegar a las UCI por ausencia de estas. Está claro que el COVID-19 es el eje transversal de, creo que de todos los escenarios y de todo el establecimiento público y privado. Y a veces, por ser ese tema y tener esa característica, se descuidan otros temas importantes. Ahora vamos, desde el área metropolitana, ¿cómo va el área metropolitana para dejar descansar un poquitico el COVID? Rubén, efectivamente, la agenda la ha marcado el COVID, no lo podemos negar, pero nosotros seguimos con todos los temas de interés de la entidad. Nosotros hemos trabajado para seguir fortaleciendo el área metropolitana como entidad. Nosotros aprobamos nuestro plan de gestión, un plan de gestión que tiene presupuestado, una inversión de un billón setecientos cincuenta mil millones de pesos. Es un presupuesto donde se contempló un escenario de COVID pospandemia y en ese sentido sabemos que es un presupuesto complejo, alto, generoso, pero no imposible de consolidar. Retos que tenemos o buenos logros que hemos logrado hasta el momento. Seguimos trabajando para fortalecer el parque de las aguas. Nosotros queremos que el parque de las aguas cumpla un rol importante en la generación de utilidad social, pero también económica. Queremos conectarlo con el Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre, pero además también buena noticia, Rubén, nos acaban el IGA, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, nos acaba de dar la habilitación o poder iniciar el proceso para habilitarnos como gestores catastrales. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Nosotros hacer el ejercicio de gestión catastral, hoy solo lo tiene la gobernación de Antioquia. Todo lo que tiene es como la cédula, la identificación de los predios y en ese sentido se causa el impuesto predial. De esa tasa, el área metropolitana goza de un 2 por mil. Hoy en día, este ejercicio lo hace la alcaldía de Medellín para su municipio y la gobernación de Antioquia para los otros municipios del departamento. Darnos la facultad o iniciar el proceso para habilitarnos significa que este servicio nosotros ya se lo podemos ofrecer a todos los municipios del área metropolitana y del país además. Es una posibilidad de generar recursos, pero nosotros lo que queremos es fortalecer la institucionalidad y ser muy ágiles con el proceso, porque en la medida que esté la información actualizada de todos los predios del departamento o el Valle de Borracia, urbano o rurales, pues nosotros tenemos primero unos ingresos por ese servicio que ofrecemos, pero además en la medida que esté actualizada la información, que más personas se tengan identificadas de cuánto tienen que pagar, pues nosotros somos beneficiarios de una tasa que por ley se contempla y esto serían nuevos ingresos o más ingresos para la entidad. O sea que eso sería crear una nueva división o dirección o departamento al interior del área que va a tener pues como una nómina y entonces cómo se estaba percibiendo eso a partir de cuando arranca, arranca el área del proyecto. Rubén, ya arrancamos el proyecto ante el IGAD, ya nos enviaron resolución, tenemos que consolidar con los municipios porque digamos que esto tiene un componente también económico, la gobernación también hace su ejercicio de buscar que ellos permanezcan con la gobernación de Antioquia, nosotros estamos también en el ejercicio de decirles, vénganse para el área metropolitana, las bondades y con base en esto nosotros vamos a determinar cuál tiene que ser la inversión. Es un proceso que va a estar dentro de la subdirección financiera y donde lo vamos a estructurar, es un proceso robusto, un proceso que requiere personal, que requiere inversión, que requiere software, pero estamos seguros que tenemos la capacidad técnica y financiera para asumir este reto, pero además para fortalecer el área metropolitana y generar más recursos que en últimas van a ser regresados a los municipios. Claro, y eso es una inversión de cuánto, montar todo eso, cuánto vale? Estamos dependiendo del número de municipios que logremos consolidar, pero es una inversión que requiere unos ingresos importantes que pueden superar entre 5 y 20 mil millones de pesos de acuerdo al alcance que le queríamos dar, pero son ingresos que en últimas se regresan a la entidad. Nosotros cada en un cuatro año tenemos una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos para acompañar el proceso de actualización catastral de los municipios. Esta vez no se lo vamos a dar a los municipios, va a quedar dentro de la misma entidad, pero nos permitirá generar ingresos nuevos. Bueno, y el proceso de aprovechamiento económico y de administración. Eso muy bien. Y el y qué más en ese plan de gestión de el área metropolitana que tiene un billón 750 mil millones de para los cuatro años, no para el para este resto de cuatro años, para el cuatro cuatro años. Tenemos que hablar de cuatro años porque en ese sentido hemos trabajado bajo la misma línea incluso desde que iniciamos. Hay otro proyecto que para mí es muy importante. Ruta E. Ruta E. Yo lo que quiero es una empresa industrial y comercial del Estado o el modelo que quiera que se le asemeje que pueda ofrecer bienes y servicios centrados en lo misional de la entidad. Es decir, en los temas de sostenibilidad, temas ambientales y temas de movilidad. ¿Qué quiero? Que sea un modelo muy similar al de Ruta E. N. Que ofrezca servicios, ciencia, tecnología e innovación. Pero esto es lo que nos permite recoger todo lo que hacemos de manera dispersa o que manejamos de manera individual. Se centra en un mismo lugar, trabajar con las universidades porque las universidades tienen que ser parte de este motor de investigación, pero optimizar los recursos. Y además cuando optimizamos recursos, es decir, tenemos por ejemplo un proyecto asociado a recursos hídricos, por así decirlo. Entonces puede estar la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, UPV, APIS, los diferentes actores en un mismo escenario. Pero todo ese contenido, todo ese conocimiento que se logre construir, pues quedará en función de la institucionalidad también para salir y vender esos servicios. La área metropolitana en un cuatro años se puede estar gastando entre operación, funcionamiento en temas de lo misional, no menos de 120 mil millones de pesos. Yo quiero es que esto se consolide en esta empresa o dentro de la estructura de la entidad, si no se puede lograr, para que el conocimiento se lo salgamos a vender a otras partes del país y del mundo. Rubén, muchas personas nos solicitan servicios de CIATA. Hoy no tenemos la capacidad técnica para salir a vender esos servicios de CIATA. Qué bueno sería poder venderle esto a los diferentes cargos, a los países, a algunos países de Centroamérica como nos han solicitado. Serían más recursos para la entidad y más recursos que serían regresados a los municipios. Entonces, en ese sentido, queremos fortalecer el área metropolitana. O sea, Ruta E. Ruta E. Y esto, entonces, se crearía, se crearía un, una, eso sería otro, un departamento o una empresa aparte? Aparte. Bueno, lo que se ha pensado inicialmente es constituir una empresa industrial y comercial del Estado, es decir, una persona jurídica totalmente independiente. Nos gustaría que se llame Ruta E, obviamente tendríamos que aterrizar esa posibilidad. ¿En qué nos centraríamos en la ofrección, en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en componente de sostenibilidad ambiental y movilidad, pero también que sirva como un escenario de operación o logística para los temas que demande la entidad, el área metropolitana, porque de esta forma le daríamos apalancamiento económico. Es un ejercicio de economía también, de administración de recursos de manera más óptima. Pero si por alguna razón, que hay algunas dudas legítimas que estamos estudiando, si por alguna razón la área metropolitana no pueden constituir empresas, lo que buscaríamos es constituir un modelo que haga parte de la genética de la entidad, que sea un proceso transversal donde nosotros tengamos el lineamiento de ciencia, tecnología e innovación. Y si esto implica de pronto tener nuevos líderes o sus directores y demás, lo vamos a hacer, porque la idea es todo el conocimiento que se construye lo podamos salir también a vender. Hoy la cantidad de investigaciones y demás quedan plasmadas en documentos, pero todo ese contenido muchas veces no se materializa en soluciones y tampoco se transmite conocimiento. Yo lo que quiero es ejecutar más, investigar en la medida de lo posible, pero aportarle al desarrollo del Valle Aurra y todo lo que podamos venderlo, hacerlo para generar ingresos. Juan, entonces esta empresa sería creada en el consejo. ¿Esto tendría que ir al consejo o cómo se hace? ¿Cómo se hace? Nosotros se haría es mediante aprobación de la Junta Metropolitana, sería la Junta Metropolitana, nos aprobaría y ahí nosotros tendríamos que constituir una partida presupuestal para poder dar los recursos que sean necesarios. Por eso también yo he dicho, por ejemplo, muchos de los contratos que ejecuta la entidad actualmente son convenios intra-administrativos, los convenios intra-administrativos o convenios en sus diferentes modalidades implican costos de administración entre un 8 y un 20%. Yo he dicho, qué bueno sería que estos costos de administración lo podamos llevar esa ruta y así no tenemos que no tenemos que generar mayor apalancamiento porque tendría la misma entidad como funcionar. Bueno, y esto más o menos estaría como para cuándo, o sea, se proyecta por lo menos tener esta nueva empresa y María, eso va a generar bastante comentario aquí en Medellín. ¿Esto cuándo estaría listo más o menos? ¿Y cómo sería esa participación de los municipios? ¿Tendrían participación accionaria también ahí o no? Rubén, realmente es un ejercicio donde sería el área metropolitana, estamos identificando y construyendo cuál debe ser el modelo, como lo menciono, parte del análisis jurídico de si las áreas metropolitanas pueden tener empresas, creeríamos que sí, sin embargo, estamos aterrizando parte en la medida de si se puede constituir una empresa, es muy posible que sea consolidado el acto de constitución para este año y entrar en funcionamiento el próximo año. Y los municipios, o sea, usted me dice que esto tiene que ser aprobado en junta, donde hacen parte los alcaldes de los diferentes municipios de la área metropolitana, a ellos no les gustaría decir, hombre, Envigado que es tan bollante, Itagüí, o sea, hay municipios de la área que tienen platica que uno dice, no, venga, yo meto una plata y participo de la participación accionaria ahí, de la empresa. Como lo he mencionado, estamos inicialmente construyendo parte de ese escenario, es también muy posiblemente hacer invitación a las autoridades ambientales, por Antioquia, por Nare, por Curabao, los diferentes actores que se quieran vincular para ser parte de esta empresa, también las universidades, o sea, estamos aterrizando el modelo, pero por ejemplo, el municipio de Envigado tiene la universidad de Envigado en el cual tiene presupuestado hacer una construcción de infraestructura de más, nos dijo el alcalde Braulio la semana pasada y la secretaria y la rectora de la universidad de Envigado, ¿por qué no contemplan la sede de Ruta E aquí en el municipio de Envigado? Entonces, digamos que es un escenario que en este momento está en construcción, pero que nosotros tenemos que aterrizar realmente el componente de ciencia, tecnología e innovación, porque más que un título Ruta E o ciencia, tecnología e innovación es construir toda la política pública, apropiarnos del lenguaje, tenerlo dentro de la genética de la entidad, cualquier escenario de estos tiene que estar muy aterrizado desde lo técnico, porque lo que queremos es darle esa fortaleza que se vuelva un referente en estos tres temas a nivel nacional e internacional. Para empezar, ¿cuánta plata hay que meterle a Ruta E? ¿Cuánta plata? Rubén, nosotros lo que hemos dicho es una cosa es la constitución de la empresa, otra cosa es darle el alcance de lo que deseamos. Nosotros aspiramos que todos los recursos que generamos por sobrecostos de administración, que pueden ser alrededor de 20 mil millones de pesos en el cuatrenio, se puedan inyectar de manera progresiva. Entonces, en última, no vamos a utilizar más recursos, por así decirlo, vamos a hacer más cosas con menos recursos, porque lo que precisamente vamos a hacer es optimizar los mismos. Muy bien, oiga, yo quiero que hablemos de los municipios. ¿Cómo se sienten los municipios actualmente en la Junta del Área? Yo hace unos días vi como cierta insatisfacción e incomodidad de Girardota. ¿Por qué? ¿Cómo ha estado el ambiente ahí? A usted que le toca torearlos, son el 10. Sí, son los 10 alcaldes, incluido el de Medellín. Claro que sí, efectivamente, Rubén, a todos los alcaldes los respetamos, a todos los alcaldes los reconocemos como miembros de Junta. Hay que reconocer que Medellín es el municipio núcleo y que Medellín tiene incidencia en muchas de las decisiones, pero que los alcaldes terminan por acompañar. Nosotros tenemos una muy buena relación con los alcaldes. Parte del ejercicio de relación con los alcaldes y de mostrar la sinergia que se tiene es, primero aprobamos nuestro plan de gestión en la misma presentación de la Junta, el pasado 3 de julio. Antecedente, normalmente este proceso Rubén se demora entre un mes y mes y medio después de presentado a la Junta. Nosotros logramos consolidar ese ejercicio en la misma presentación de la Junta porque los municipios se sintieron identificados. Lo segundo, a ellos los escuchamos, los acompañamos, venimos construyendo los diferentes proyectos con ellos. Además, venimos también haciendo presencia en los 10 municipios. Una de las rutas de trabajo que yo diseñé y en la cual los alcaldes vienen muy contentos es, alcaldes, invítenos a un consejo de gobierno. ¿Para qué? Para escucharlos a ellos en sus necesidades, pero también para presentar nuestro plan de gestión y llevo también todo mi equipo de trabajo, todos los subdirectores, para de una vez establecer esas mesas de trabajo y generar confianza y cercanía de relacionamiento, que es muy importante. No es municipios venga al área, sino área, también vamos a los municipios y construyamos esa agenda conjunta y esto nos ha funcionado muy bien y venimos avanzando. Con respecto al municipio de Girardota, tienen su estilo, tienen sus necesidades, tienen sus solicitudes, pero venimos trabajando también con ellos. Efectivamente, para este nuevo pico y cédula también se acogieron y bueno, ahí vamos trabajando de todas formas. ¿Pero qué no le cuadra a Girardota? No, lo que pasa es que Girardota advierte que tiene unas condiciones muy especiales. Ellos dicen, el municipio de nosotros son 80 kilómetros, 76 son rurales, cuatro solo es urbano y en este espacio de urbanidad, en este territorio además solo tenemos una entrada, tenemos una condición muy especial. Nosotros casi que podemos cerrar el municipio para que nadie entre y nadie salga porque solo hay una entrada. Entonces, el advertido es, mis condiciones respecto al territorio son diferentes. ¿Qué me preocupa? Que es un municipio con cuatro kilómetros de zona urbana, 76 de rural, es un municipio que tenemos dificultades desde la fuerza pública manifestada. Solo tengo un carro de policía o dos carros de policía, entonces la toma de decisiones de nosotros siempre nos genera mayores dificultades desde la gobernanza, desde el acompañamiento y desde el control. En el sentido que es un municipio que tiene unas condiciones especiales a ser más rural, urbano, al ser un municipio que solo tiene una entrada y que permite cerrar y al ser un municipio donde el grueso de la ciudadanía también termina trabajando en su mismo municipio, ha tenido esa diferencia, por así decirlo, con los alcaldes. Sin embargo, se viene trabajando con él, haciéndole esa invitación de seguirse articulando con la área metropolitana. En este evento, dijo, los acompaño y también con los alcaldes se viene haciendo ese proceso de sensibilización, de buscar ese equilibrio. Uno también entiende, Rubén, el área metropolitana, si bien es cierto, la entidad agrupa los 10 municipios, todos los municipios tienen condiciones diferentes. Tenemos que acompañarlos. Hay algunas decisiones que tienen el sentido de ser metropolitano, pero en últimas también son decisiones que en los territorios son difíciles de materializar por las condiciones de diferencia que tiene. También es un municipio que allí no llega el transporte masivo, es decir, el metro no llega hasta allí, es un municipio que tiene mayor distanciamiento. Y bueno, estas situaciones son las que han advertido el alcalde de Girardota, pero venimos trabajando con él y con todos para acompañarlos en ese ejercicio de articulación e integración. Muy bien, oiga, doctor Juan, aprovechando la comunicación con ustedes ya como para ir finalizando la movilidad. Mire, ahorita que uno sale en pandemia y me diría, ay, qué bueno que la ciudad fuera así siempre, que no tanto carro circulando, en fin, donde uno pues llega sin tantos trancones y tanta cosa, pero se empieza a reactivar el asunto, otra vez la cotidianidad y vuelve otra vez el trancón. El análisis que hace el área metropolitana de la movilidad que yo no le veo luz al final del todo en la situación. Rubén, tenemos más de un millón 650 mil automotores en el área metropolitana y este año, digamos, que no ha crecido, se ha mantenido, por así decirlo, el número de vehículos circulando y de motos es un número importante. Nosotros también tenemos una preocupación legítima porque nos va a tocar segundo episodio ambiental de calidad del aire, que es ahora en octubre y noviembre. Hay que recordar que normalmente se tienen medidas restrictivas, pero también tenemos la pandemia donde tenemos que evitar las aglomeraciones. Entonces, ahí tenemos una dicotomía, tenemos que trabajar buscando soluciones, ya se han dado opciones de buscar esa flexibilidad. Sin embargo, nosotros el llamado que hacemos desde el área metropolitana es las condiciones de movilidad de este Valle de Aburrá no van a cambiar en el sentido que las personas no generen conciencia por buscar otra forma de transportarse. Si seguimos pensando en el vehículo o la motocicleta particular como el método de transporte más efectivo, cada vez va a ser más difícil la movilidad. Por eso es que nosotros siempre invitamos a utilizar el programa en cicla o enamorarnos también de la bicicleta. Hay personas que no tienen las limitaciones para hacerlo, pero también está la invitación para utilizar el metro, los buses, los taxi, el transporte masivo y colectivo, pues está también ayudando. No solo a la movilidad, sino también a la calidad del aire de nuestro Valle de Aburrá. Ahí tenemos unos retos. Realmente es apostarle más a la movilidad sostenible, a la movilidad activa y en ese sentido tenemos que cambiar la forma como pensamos y como nos movilizamos. Es parte de la transformación social que tiene que sufrir este Valle de Aburrá. Muy bien, Juan David Palacio, hombre, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Hombre, Rubén, muchísimas gracias y nuevamente es invitación a todos los ciudadanos a cuidarnos. La pandemia sigue. Mientras no exista la vacuna, tenemos el riesgo latente de tener el virus o que nos lo peguen y ahí tenemos que trabajar y cuidarnos y buscar que este Valle de Aburrá para gozar del futuro sostenible. Cordial saludo. En los últimos días la diana ha estado escribiendo algunos contribuyentes donde los invita a presentar la normalización tributaria de algunos activos que no habían declarado en Colombia y que están en el exterior. Países como Suiza, Francia, Estados Unidos y algunas islas del Caribe son los más frecuentes. Muchos de esos activos son seguros que habían tomado colombianos bajo una normatividad que no está vigente en Colombia. Por lo tanto, se consideran depósitos y eso puede generar unas sanciones cambiarias que van hasta el 200 por ciento y en materia tributaria sanciones hasta del 160 por ciento. Por lo tanto, mi recomendación es que la gente aproveche la normalización pagando solamente el 15 por ciento, que presente sus declaraciones ahora en estos días que estamos en la época de declaraciones, que las presenten con todos sus activos y hagan la correspondiente normalización. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!